Ya estamos disfrutando de toda la energía de Royer Shah en el escenario de año 8 de Maznes Café. Y bueno, les voy a dar el dato para que no se pierdan de esta súper plática que pude tener con él. Y bueno, como ya se enteraron en Pop Fans, Avicii va a ser el invitado especial en el cuarto aniversario de Electronic Meeting Punch. Tiene DJ Chucky y vamos a tener una entrevista con él. Y todo lo que sucedió en esta fiesta, así que ya saben, los espero el próximo viernes 8 en Punto de la Noche. Desde año 8 de Maznes Café en Six Flags en Electronic Meeting Point. Seguro les va a encantar, así que chequenlo.